Dottor, ¿dónde es que estoy? Dottor, ¿dóndo, doctor? Dottor, ¿dónde fue todas? Por eso, ¿dónde fue todas? Dottor, ¿dónde es que estoy? Dottor, ¿dónde fue todo? Dottor, ¿dónde fue todas? Por eso, ¿dónde fue todo? Dottor, ¿dónde fue todo? Dottor, quiero mi amor Dottor, ¿qué era, qué era, amor? Só es que cura esta dor Doutor, también fue todo Para acabar con esta dor Doutor, ¿dónde es que estoy? Doutor, ¿dónde es que estoy? Doutor, ¿dónde es que estoy? Por esto estoy todo Doutor, ¿dónde es que estoy? Doutor, quiero el amor Doutor, quiero el amor Só es que cura esta dor Doutor, ¿dónde es que estoy? Doutor, ¿dónde es que estoy? Para acabar con esta dor Doutor, ¿dónde es que estoy? Doutor, ¿dónde es que estoy? Doutor, ¿dónde es que estoy? Para todo Brasil Quero acusar a todos Cachaceiros do Brasil Para la rinche a cara hoy Doutor, ¿dónde es que estoy? Gracias por ver el video.